Música Huesita de mi tierra Aquello alto de la sierra tan sola y tan triste está Olvidarás mis querés Madre pavo, ¿pa' qué los quieres? Si no sé volverme a amar En una ciudad divina Encontré yo una patrina muy completa y sin luchar A usar las frensas cortadas Y las hojeras pintadas Y los labios de color Música Música Y la beso de amondones Pero los dos gordones a veces me salgo llorar Y ellas también a veces llorar Y al llorar se recolora Pero se vuelve a pintar Música Ahora sí, parquero Música 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 Música